Vamos a la final, torneo de dobles en la certia categoría Vamos a las duplas de Reviso Perlow de este lado Piedra Nicacio de aquel Están disputando Reyes el título de Roma Enrique el servicio Javi La dejamos en la red Dando para los muchachos de acá Sobre Lanche El viernes, último viernes de mes Se nos escapa julio ya De acelerar, dejamos a esa pelota Se va por el fondo, se pierde La frutita que va a pasar A ver si se va a dar un poco de temperatura Sulta A ver si se va a dar un poco de temperatura Sulta Tenta la bocha Descubrimiento Si Sulta Estaba Lecísimos, tuvieron a recién Se quede Maser aquí en el piso Calcio Casi Pero, adriado Se quedó cierto Se quedó abierto Se vía a esperar Miro Se queda muy fuerte la bocha por el pie Bueno, vamos a quedar en este primer set Un parejito parece que viene el asunto Vamos a quedar ahí Después el zurdo se equivoca El drive hacia la red Vamos a quedar loco Vamos a quedar loco Vamos a quedar loco Las piedras en la red Vamos a quedar loco Junto Vamos a quedar loco No se pudico tanto Vamos a quedar loco Vamos a quedar loco Vamos a recibir a El Ariel Un cruce Y al desmash cruzado En el piso Voy draw Nombre Veamos el filpho Velocirlos Hay un��안 Pero nada bien, por lo igualmente ya en el círnel, no le voy a echar la pasada Vamos a echar sin ninguna duda Entonces... Estoy de lado... Estamos acá... Seguimos un ratito más... La final de la repasación... Saludos...